...hoy hemos conocido a la ganadora de los 6.000 euros de ADECO... ...la Junta destina más de un millón de euros... ...a reforzar los servicios sociales comunitarios... ...asaja aplaudir la rapidez de la Junta... ...en el primer abono de ayudas a jóvenes agricultores... ...hacemos balance de la primera vuelta del Club Deportivo por blanco... ...con el secretario técnico Luis Maluna... ...sino uno de los mejores partidos de la temporada. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...y es jueves 9 de enero... ...pues ya le hemos puesto cara a la ganadora... ...de los 6.000 euros de ADECO esta mañana... ...en la sede de la asociación teníamos oportunidad de compartir... ...con ella y con su hijo la alegría por el premio... ...también estaban presentes el concejal de comercio... ...y los dueños de Lencería Blanca... ...la empresa donde se selló la papeleta ganadora. Gobernamos primero, me encantó la alegría... ...muchas gracias. ...me encantó la alegría... ...y los dueños de la ciudad... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 que, oye, ahora entiendo cómo tiene esa alegría un lotero cuando da un premio aunque él no le haya tocado, ¿no? Y la verdad que sí, que bueno. ¿Vosotros tenéis también otras tiendas? Sí, tenemos... ¿Y nuevos proyectos? Sí, tenemos distintas tiendas, también de otro sector, que, bueno, no tiene nada que ver con la lencería, también tenemos algunas tiendas más de lencería, de cosmética y demás, bisutería, etcétera, pero bueno, la de Pozo Blanco, pues teníamos una expectativa un poco a ver si la población da para vender a estos precios tan bajos, oye, pero sí, la verdad que estamos contentos, y luego sí, tenemos otros proyectos ya un poco ya por los distintos puntos de España, a nivel de franquicia y demás, pero relacionado ya con un tema de perfumería y demás. Te lo recordaba en más de una ocasión, ¿no? Aquella pizzería en Olalá. Olalá, sí que es verdad. Bueno, en aquellos tiempos, que no sé cuál era el año, pero hace ya mucho tiempo... Fue el año 1990, 91, 90-91, pues. Entonces, bueno, a los chavales que éramos de aquella época, el hecho de salir a comer a una pizzería, pues no estaba de moda, ¿no? Y aquello fue un explotón, una revolución tremenda. Es que fue una línea de producto muy innovadora, porque no era solamente la pizza, era la grasantería, era la bocatería, pero cuando comenzó la baguette, ¿no? Y tengo que decir que Olalá fue quien introdujo la baguette en Andalucía, no se conocía, y bueno, pues claro, fue un éxito en todas las tiendas de Olalá que se montaron en Andalucía, fue un éxito arreglador, porque era una novedad total, además un concepto que después se ha ido desarrollando con otras marcas, ¿no? Pero que Olalá fue pionera, que duda cabe, sí, 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 sí. ¿Y cuántas papeles en total tenía? ¿Tú sabes, Blanca, cuántas papeles? Yo, dime, dime. ¿Cuántas papeles en total tenía? Una. ¿Un sorteo? Una. La de su tienda. ¿No hizo falta más? Si para que esté la suerte, no hace falta más. Ahí está, ahí está. Eso me ha pasado a mí. Eduardo, ¿qué opinas tú de este momento tan bonito? Sí, como conceder de comercio. Bueno, pues yo, como conceder de comercio, hoy soy un admirador más de lo que está aconteciendo aquí. Perdona, voy a poner aquí. Pero sí que hay que puntualizar una cosa. Hoy están todas las patas que tiene que tener un banco del sector comercio, que es el empresario, el cliente, la asociación que desarrolla y la administración, ¿no? Yo creo que, vamos a llamarle la unión de los cuatro, podemos hacer que el sector siga adelante, como bien ha dicho él y ha matizado muy bien con una trayectoria empresarial que todos conocemos. El carácter emprendedor de Pozo Blanco y de la comarca es inmenso y el cual hay que nosotros como administración tenemos que apoyar al sector empresarial y del comercio del día a día, a través también de los colectivos que luchan por él. Y al comerciante, entre todos, hacerle esa experiencia, porque si bien es cierto que el comerciante también tiene que hacer su pequeña autobalanza, autocrítica de a dónde queremos ir, que tenemos que mejorar, luego al usuario le gusta pasear por unas calles que tienen que estar acordes, con menos tráfico posible, con un carácter de iluminación en esta Navidad importante. Todo eso es el conllevante que nos tiene que llevar a crear este pueblo, que es un pueblo, como bien hemos dicho y como ha dicho Tere, referente a la comarca y que al final somos un poco la almohada donde duermen muchos de los ciudadanos de la comarca para muchas gestiones. Hacérselo ágil, ¿no? El parking 24 horas ha funcionado de maravilla, se va a mantener el parking 24 horas, hemos visto el carácter de lleno, el del cine moderno también estaba lleno. En definitiva, crear esa sensación para que la gente pueda aparcar en una zona exterior de lo que hay en el centro y pueda pasear por las calles Pozo Blanco, que es un poco, en definitiva, el atractivo que ellos tienen para que, decía ayer Tere, si hay gente en la calle hay opción de compra o de venta, ¿no? Es decir, nosotros conseguimos ese binomio, que la gente compre de tranquila, pues estamos con un proyecto que lo vamos a poner en marcha muy pronto, será presentado públicamente con una trayectoria de trabajo de tres, cuatro años a vista y donde, pues bueno, yo creo que le vamos a dar impulso y sobre todo que ellos sigan queriendo emprender y que quieran seguir potenciando su trabajo. Bien el tacto ese que él decía, cuando uno compra, le gusta tocar, va, lleva, yo ayer fui a la tienda de Tere, me cogí mi jersey, me lo llevé a mi casa, me lo probé, me queda bien, me lo compro y aunque que sí que te lo pueden mandar y lo puedas probar, pero creo que esa sensación es la que nosotros tenemos que tener y ayúdate de que... Claro, y el asesoramiento, es que es muy importante. O sea, que creo que tenemos que hacer incentivar entre todos, hay que agradecer a los medios, la difusión enorme que le habéis dado a todo lo relevante a la Navidad y al comercio, hay que seguir todos los días y que todos los días, pues bueno, esa afinidad que ahora Loli tiene con este comercio, pues se va a ir desarrollando poco a poco y este es el vínculo que tenemos que acoger, es tocar esa sensibilidad de que son los nuestros y de que hay que mirar por los nuestros. Un tema social, porque bueno, esta mañana estamos hablando con unos comerciantes, que había escuchado la entrevista que pasamos y bueno, comentaban que la campaña había sido bastante irregular, es cierto que se había mantenido con respecto a otras campañas, pero había sido bastante irregular y bueno, lo que siempre hablamos y ayer lo comentábamos, ¿no? El tema de las plataformas online. Es muy difícil y las plataformas online, por mucho que comentéis vosotros, es decir, que estamos compitiendo con unas plataformas online donde hay una serie de variedad tremenda, donde hay una serie de ofertas tremendas. En la comarca de Los Pedroches hemos hablado muchísimas veces del tema agricultura, ganadería, yo procedo de ahí, evidentemente es un sector que firmó, pero el sector del comercio para Pozo Blanco es vital. ¿Hay un plan clavo para relanzar el comercio que también es un sustento económico de la población? Bueno, yo voy a hablar de la parte, como administración puedo hablar, como mi mujer, perdón, mi madre ha sido comerciante muchos años y como usuario del comercio local de Pozo Blanco, va todo de la mano y este año se nota la aceituna. Básicamente, si no hay aceituna, en los jornales de aceituna no hay ese gasto. Esa población de referencia que compra en el comercio, nosotros tenemos una población de choque que puede estar en torno de 35 años hacia abajo o 30 años hacia abajo, que para ellos es un mundo comprar un comercio local. Ese es el primer punto de inflexión que tenemos. Pero la población de una edad ya más o menos consolidada compra en su comercio porque sale, pasea. ¿Cómo hay que acometer esto? Evidentemente, lo primero que se ha hecho es estudiar la situación de Pozo Blanco, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y evidentemente tenemos que adaptarnos a los cambios de la sociedad. La sociedad siempre ha sufrido cambios, estos cambios ya han pasado también en otras épocas, en otros años, y ahora lo que tenemos es que adaptarnos. Bueno, evidentemente lo que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer acciones en las que vayan de la mano, o sea, que vayan intrínsecas varias propuestas. O sea, si hacemos un concierto en el Teatro del Silo, tiene que ir de la mano un buen aparcamiento, tiene que ir de la mano un buen restaurante y tiene que ir de la mano ese hotel que te permite que el sábado por la mañana compres. O sea, es unirnos todos. Adaptar el comercio, hay que adaptar al asesoramiento del escapalatismo, de cómo colocar un producto, cómo hacerle vistoso, una experiencia. O sea, el cliente cuando entra a una tienda física tiene que ser una experiencia, porque si es simplemente un canjeo de te doy, dame esto y me voy, no tienes relación. Tenemos que buscar eso. Y un comercio muy especializado también. Correcto. Donde puedas, con una línea muy concreta, donde puedas ser muy especialista en lo que estás tocando y en lo que estás trabajando y te puedas diferenciar de lo demás, del resto del mercado, del mercado online, del mercado que no vas a tener ningún tipo de asesoramiento. Y si tú estás especializado en algo muy concreto, por ejemplo, la tienda esta mía, que es lencería. Esto hace 30 años sería inviable, es decir, una tienda que sea solamente de corsetería y lencería. Eso, yo me acuerdo de mi padre, pues tenía de todo. Pues desde novia, ceremonia, moda hombre, moda mujer, moda niño, moda bebé, cortina, manta. Me acuerdo de eso perfectamente. Eso hoy por hoy no es viable. Entonces, todo ha ido y se está haciendo solo. O sea, va poco a poco especializándose cada vez más en un sector concreto donde tú seas especialista y nadie te puede ganar en asesoramiento y en tendencia. Entonces, eso es lo que va haciendo que el comercio pueda defenderse frente a la competencia que hay con las grandes plataformas online, claro. Se nos ha pasado llindada, por cierto. Ah, también. Mira, ya fue algo muy especializado en la época. Oye, mi padre tenía muy buena visión. Una cuestión, tal como estamos hablando lógicamente hace cinco años, hablar de esto de la venta por internet, era hablar de ciencia ficción. Ahora hay incluso localidades que de manera institucional apuestan por esa compra online. Más allá del hecho de poder llevarnos el producto a casa, probarlo, devolverlo, también las plataformas online tienen unos sistemas de devolución muy rápidos y muy tal. Hay una cosa que puede ofrecer el comercio local, el comercio de cercanía, que no puede ofrecer la plataforma online, que es el asesoramiento previo. O sea, cuando nos metemos en una plataforma de internet a comprar un producto del que no tenemos idea, nos metemos en los comentarios, a ver si hay comentarios buenos, comentarios malos, que nos expliquen lo que tienen que ser. Es lo que puede ofrecer el comercio de cercanía, ¿no? El llegar, decir, mire, yo es que necesito esto, pero no sé exactamente. Necesito algo que me solucione este problema, pero el comerciante que pueda asesorar. Desde ADECO se está haciendo muchísimo esfuerzo por esas labores de reciclaje de los comerciantes, porque lo que es cierto es que el comercio ha cambiado muchísimo en los últimos diez años y los comerciantes tienen que cambiar también con esa realidad, ¿no? Desde luego, cada día tenemos que ponernos nuevamente con las nuevas tecnologías, con todo lo que sale nuevo. Sí que es verdad que tenemos esa baza que es muy importante para la persona. Hablo de la persona como ser humano, que es el asesoramiento que le damos personal. Oye, eso vale dinero, ¿eh? Si una persona quiere tener una persona que le asesore en moda o en cualquier otra cosa, eso se paga y nosotros lo hacemos gratuitamente. O sea, que la persona que entra a nuestra tienda, esa persona va asesorada desde que entra hasta que sale y que es mejor momento que el entablar conversación con ella, hacer una actividad que es social y que a mucha gente, nosotros nos damos cuenta dentro de las tiendas, nos damos cuenta de que hay gente que necesita que la escuchen. Cuando tú escuchas a una persona en tu tienda que va a comprarse cualquier cosa, esa persona se va llena, llena de lo que nosotros le damos a ella, porque ella es lo que quiere recibir. La falta de escucho, hoy en día, hay mucha falta. Y nosotros desde nuestras tiendas nos damos cuenta, no sé si a vosotros os pasa, que somos un poco psicólogos de esas personas que van a por algo con un problema que después nosotros se lo solucionamos y le quitamos ese problema. Eso es muy importante. Y eso no te lo da la red online, para nada. Entonces, lo personal, lo humano, es lo importante, lo que tenemos que agradecer nosotros en nuestros comercios. Bueno, con cierta ironía se habla muchas veces del shopping, del ir de compras como método de cura contra la depresión o contra algunos bajonazos, pero claro, no es solo el hecho de gastar de manera incontrolada el dinero que se tiene o muchas veces no se tiene, sino el salir, el ver gente, el que te dé un poquito el aire, el conversar también con los comerciantes. Claro, claro que sí, así es. Y tras esto, al turrón a gastarse 6.000 euros en un solo día. Y tampoco es mal oficio. El Gobierno andaluz, a instancia de la Consejería de Igualdad, Políticas, Sociales y Conciliación, ha aprobado destinar más de un millón de euros, en concreto un millón 147.233 euros, a la Diputación de Córdoba y a ocho ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes para reforzar los servicios sociales comunitarios mediante la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales. La delegada territorial de Igualdad, Políticas, Sociales y Conciliación Inmaculada Troncoso ha señalado en un comunicado que este personal se encargará de proporcionar información y asesoramiento a la ciudadanía en el inicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como la elaboración de la propuesta de programa individual de atención. Igualmente, la responsable territorial ha destacado que con esta iniciativa la Consejería aborda de forma directa el retraso en las resoluciones y concesiones de las prestaciones problemáticas heredadas del anterior Gobierno. La implantación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía ha permitido atender a un importante número de personas a través de servicios y prestaciones económicas. No obstante, se encuentra un pendiente de atención un elevado número de personas cuyos expedientes continúan en tramitación, una situación que ha requerido de la adopción de diversas medidas con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia de dependencia y reducir el número de personas pendientes de recibir la atención que precisan por su situación. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha iniciado con responsables de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado una ronda informativa que va a incluir a la Administración autonómica, al Poder Judicial, las entidades locales, colegios profesionales y organismos no integrados de la AGE o la Comisión de Ayuda al Refugiado sobre la obligación de comenzar a aplicar la nueva instrucción de violencia de género en la que se consideran como violencia de género las agresiones sexuales o cualquier otra forma de violencia por razón de género. La instrucción emitida conjuntamente por los Ministerios de Presidencia, Igualdad, Interior, Justicia, Política, Territorial y Trabajo amplía los conceptos en los que una mujer agredida o asesinada se considera víctima de violencia de género con independencia de que exista o haya existido relación sentimental con el agresor. Así, los casos que inicialmente se incluirán en la actual estadística de mujeres muertas por sus parejas o exparejas serán también las de aquellas mujeres asesinadas por razón de género tras una agresión sexual. El delegado ha matizado que la nueva instrucción solo va a recabar inicialmente datos sobre casos de otras víctimas de violencia por razón de género o agresiones sexuales y que su consideración de estas como víctimas oficiales de violencia de género con todas las consecuencias legales será un proceso posterior que requerirá de las reformas legales pertinentes. Con estas nuevas competencias podremos recabar y enviar información a la delegación del Gobierno contra la violencia de género sobre casos alarmantes de agresiones sexuales como los de las manadas sucedidos el pasado año cumpliendo además el Convenio de Estambul que nos compromete a luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. La nueva instrucción conjunta responde a los compromisos adquiridos por España en la ratificación del Convenio de Estambul en 2014 instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica y Tratado Internacional de Mayor Arcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos. El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa ha valorado positivamente la rapidez y agilidad con la que la Junta de Andalucía ha abonado en un mes el 25% del importe concedido a cada uno de los jóvenes que le resultaron estimadas sus solicitudes a la ayuda a la primera instalación agrícola. Por ello, la organización agrícola ha reconocido el rigor en la gestión administrativa por parte de la Consejería de Agricultura y ha felicitado el esfuerzo de la coordinación y la simplificación administrativa llevada a cabo por la nueva Administración andaluza lo que ha supuesto en este caso que los fondos de desarrollo rural lleguen a los jóvenes agricultores. Una petición que Asaja Córdoba lleva reclamando insistentemente. Con estas subvenciones se ayuda a los jóvenes que quieren dedicarse al campo con hasta 70.000 euros para que se instalen como agricultores a título principal en una explotación agrícola o ganadera. El presupuesto total con el que se ha contado ha sido de 74.996.000 euros del cual se han beneficiado 1.255 agricultores andaluces. Fernández de Mesa insiste en la necesidad de aumentar el crédito para esta convocatoria y sin necesidad de que se dicte una nueva con el fin de incorporar a los jóvenes que a pesar de cumplir con los requisitos no han sido beneficiados al haberse agotado el crédito consignado inicialmente. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, anunció que se iba a incrementar por segunda vez el presupuesto en 7,2 millones de euros para que se concediera ayuda a los jóvenes que han quedado excluidos. Los alojamientos rurales de la provincia han experimentado un notable aumento en su ocupación en los últimos dos años atendiendo a los datos comparados del Instituto Nacional de Estadística. Estos datos ofrecidos sobre el último mes de noviembre y el mismo mes del 2017 nos indican que el número de clientes alojados en este tipo de establecimientos en Córdoba ha subido un 72,6%. Así lo ponen de manifiesto los datos de la estadística que muestra que en el último mes computado que es noviembre de 2019 los alojamientos rurales cordobeses sumaron 3.884 viajeros de los que 3.311 eran nacionales y 573 extranjeros 3.884 mientras que en noviembre de 2017 eran 2.250 la mayoría también nacionales. La tendencia al alza ya mostraba una fuerte subida en el mes de noviembre de 2018 cuando los alojamientos rurales de la provincia de Córdoba recibieron un total de 3.658 viajeros. La subida de clientes en los alojamientos rurales ha traído consigo un aumento de las pernoctaciones que han aumentado un 56,9% en estos dos años. La estadística del INE señala que en noviembre de 2017 los usuarios de los alojamientos en la provincia sumaron 4.791 pernoctaciones número que subía a 6.660 solo un año después y que ha aumentado hasta llegar a las 7.521 en noviembre del año 2019. En el número de noches pasadas los alojamientos rurales son también mayorías las registradas por viajeros nacionales 6.367 por 1.154 correspondientes a clientes extranjeros. Ha terminado la primera vuelta para el club deportivo Pozo Blanco y la verdad que las cosas se han dado nada más que regular con el secretario técnico Luis Maluna nuestro compañero Javier Moreno ha hecho un balance que les ofreceremos en su integridad esta noche le ofrecemos un adelanto esos primeros 18 puntos solamente conseguir uno y con la cantidad de goles que recibimos en contra quería decir algo y lo que decía era muy sencillo era que el equipo no competía el equipo salía a los partidos sabiendo de que como mínimo un par de goles en contra prácticamente teníamos ya el equipo no competía porque no había sintonía entre lo que es el cuerpo técnico y la plantilla las cosas no se pueden obviar y era una situación clara como mínimo tienes que dar un margen para ver si esa situación se puede se puede voltear se puede cambiar Javi de la Torre en su caso él pensaba que sí que se podía dar una vuelta a la situación pero claro tras la derrota de Antoniano y luego el castigo que nos infringió aquí el Rota pues automáticamente ya se sabía que eso era prácticamente imposible no había unión plantilla y cuerpo técnico y evidentemente había que tomar una decisión está claro que ahora Javi Moreno pues le ha dado otro aire al equipo el equipo sale todos los partidos a competir no he visto a este equipo que quizás a lo mejor salvando la segunda parte del Betis que fue superior en casi todo casi todas las facetas del juego no te digo la primera parte que la primera parte verdad que los pusimos en bastante compromiso el resto de puntos los ha competido incluso hasta en Ceuta los pusimos en un compromiso a un equipo que está hecho para evidentemente para Playoff yo tengo la confianza de que nos vamos a reponer de este partido de Conil y de que el equipo va a seguir compitiendo a tope y con una poquita de suerte que tengamos pues se le puede dar una vuelta a una primera parte de la temporada la verdad que es bastante complica y bastante difícil para todos antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada hoy hemos conocido a la ganadora de los 6.000 euros de ADECO la junta destina más de un millón de euros a reforzar los servicios sociales comunitarios Asaja aplode la rapidez de la junta en el primer abono de ayudas a jóvenes agricultores hacemos balance de la primera vuelta del club deportivo pozo blanco con el secretario técnico Luis Maluna ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen una feliz noche